¡Vamos, vamos, vamos! Pues querido Fernando Rivera Calderón, sé que te encanta el gran telescopio milimétrico de México y que quieres ver las estrellas, pero ya veo que no tan solo quieres ver las estrellas, quieres ir hasta allá, mira cómo estás vestido. Me quiero, me quiero, perdón, me quiero ir muy lejos. Pepe, hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Ya me estaba asfixiando aquí adentro. Sí, fíjate que me gusta mucho poder mirar a lo lejos, pero esta canción sí tiene que ver con los telescopios, pero yo diría que es una canción de despecho cósmico. Es como de Paquita la del barrio, pero se cuenta que es Paquita la del cosmos. La cumbia del telescopio. La cumbia del telescopio, dice o sea, es así. Un telescopio Yo te voy a regalar Pa' que en el cielo Tú me puedas ver brillar Un telescopio Yo te voy a regalar Pa' que en el cielo Bien lejos Re que te lejos Súper lejos Lejísimos 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 Un telescopio Unolor Un telescopio Te vedo Lo CC por Antarctica Films Argentina